Hoy la iglesia celebra el día de uno de los santos más queridos por todos los fieles, San Francisco de Asís, un hombre que predicó la pobreza como un valor y propuso un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios. Es autor de la oración de la paz y quien tiene miles de adeptos en todo el mundo que le siguen por su estilo de vida, desde que fue ordenado diácono y estos aumentaron hasta que comenzó a formar una orden religiosa, la de los franciscanos. Se dice en el mundo que ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él, tanto entre católicos como entre protestantes y aún entre los no cristianos. Llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su matrimonio con la pobreza, su amor por los pajarillos y toda la naturaleza, por eso también se le conoce como el patrono de los animales. Todo ello refleja un alma en la que Dios lo era todo sin división, un alma que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente, no solo a Cristo, sino a Cristo crucificado.